Hola, soy Sharon Santos, matrón asistencial en el Hospital Materno Infantil de Sant Joan de Déu de Barcelona y te doy la bienvenida a la guía del bebé de Eroski Consumer y a este vídeo en el que vamos a hablar de la lactancia materna. Tanto si estáis embarazadas y habéis decidido que vais a dar el pecho a vuestro bebé, como si ya lo estáis dando de mamar, a continuación os vamos a dar unos consejos y despejar algunas dudas para que la lactancia materna sea un éxito y la disfrutéis tanto vosotras como vuestros bebés. Como quizá ya sabéis, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé y continuarla mientras sea posible, hasta mínimo los dos años de edad junto con la alimentación complementaria. Durante el embarazo, no es necesario que estimuléis los pezones para prepararlos para la lactancia. Una vez el bebé haya nacido y empecéis a dar el pecho poco a poco, vuestros pezones se irán haciendo más resistentes. El tamaño del pecho no influye en la producción de la leche. Una vez haya nacido el bebé, habrá un cambio hormonal en vuestro cuerpo que provocará el inicio de la subida de la leche. Y esto sucederá alrededor del tercer día del bebé. La gran mayoría de mujeres tenéis suficiente leche para vuestro bebé, hasta las que habéis tenido gemelos, ya que cuanto más maba el bebé, más leche producís. Si le dais el pecho a demanda, es decir, todas las veces que el bebé lo pida y durante el tiempo que él quiera, el pecho se autorregulará y producirá la cantidad de leche que el bebé necesite. Masajear los pechos antes de las tomas estimulará los conductos de la leche materna y evitará posibles problemas. Esto es recomendable durante los primeros días, ya que podéis notar una ligera acumulación en las mamas en el cambio del calostro, que es el líquido que precede a la leche materna, a la leche de transición. La leche de transición es una combinación de calostro y la leche materna madura. Podéis haceros un ligero masaje circular por todo el pecho en el sentido de las agujas del reloj. Durante un par de minutos en cada pecho es suficiente. Esto os ayudará a ablandar el pecho y que el agarre del bebé sea más fácil y la salida de la leche más fluida. Como podéis imaginar, la postura y la colocación correcta del bebé al pecho es muy importante para el éxito de la lactancia materna. Como pasaréis muchas horas totales amamantando, deberéis buscar un lugar cómodo donde dar el pecho durante el día, como por ejemplo un sillón. Podéis usar un cojín de lactancia si os es más cómodo. Y por la noche podéis dar el pecho en la cama tumbadas o semitumbadas. La posición del bebé es también importante para que se agarre bien al pecho y succione correctamente. Tanto si lo hacéis sentadas con el bebé sobre vosotras o tumbadas el bebé en paralelo, debéis aseguraros de que hace bien el agarre. Con la boca bien abierta, la lengua debajo del pezón y con la barbilla y la nariz tocando el pecho. El conseguir una buena posición del bebé y un buen agarre va a prevenir la aparición de grietas en los pechos, que pueden ser dolorosas. En el momento en que aparezcan las heriditas, es recomendable untar el pezón con la propia leche materna o hacer uso de cremas. Sentir dolor en los pezones o en el pecho nunca es normal, aunque el bebé succione con fuerza. Si en algún momento notáis molestias o dolor, lo aconsejable es consultar al especialista. Recordar que podéis disponer de ayuda profesional en vuestro centro sanitario y que también existen grupos de apoyo a la lactancia materna accesibles y gratuitos. Seguro que en vuestro centro de salud os pueden facilitar el listado. Por eso, os recomendamos que durante el embarazo busquéis uno que os guste y vayáis antes de estar a luz para poder resolver las posibles dudas que tengáis. Allí, aparte de encontrar ayuda profesional para disfrutar de la lactancia y resolver vuestras dudas particulares, podréis compartir vivencias con otras madres que estén en la misma situación que vosotras y sentiros acompañadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!